Bueno, pues, ¿qué tal con esto? Soy Jorge Pacheco, periodista del Diario del Español. Encantado, es un placer hablar contigo. Encantado, el placer es mío. Bueno, ¿qué tal? Subcampeón el año pasado en la ELA Liga. ¿Qué tal están siendo las sensaciones de esta temporada? Pues sí, la verdad es que lo del año pasado todavía me cuesta asimilarlo porque para nada. O sea, el objetivo obviamente era volver a entrar en el top 16 como el año anterior. Y la verdad que, bueno, iba pasando rondas, iba avanzando y la verdad que no me lo creí. Y este año, pues bueno, es un formato distinto porque hay que ser mucho más regular. Al final es una liga, no es un torneo como era el año pasado. Y hay que ser más regular. Cada partido cuesta ganarlo un mundo porque el nivel, yo creo que cada año incluso en España está siendo más alto. Y la verdad que es muy complicado, pero bueno, esperemos conseguir llegar al menos lo más lejos posible. Bueno, de momento te mantienes en la parte de arriba. Osasuna se mantiene ahí arriba. Como me comentas, está siendo muy difícil cada partido, ¿no? Como que se ha igualado mucho las fuerzas. Sí, sí. De verdad que cada partido parece un mundo porque, o sea, por mucho que el rival esté en la parte de arriba o en la parte de abajo de la tabla, cuesta muchísimo sacar tres puntos y por suerte ahora mismo estamos bastante bien, pero ya te digo que estoy muy largo y al final en una semana pierdes los dos partidos y estás otra vez ahí peleando por meterte. Entonces hay que intentar no aflojar y no perder porque esto si no se complica. Ahora mismo estás metido en lo que puede ser lo gordo, por así decirlo, de lo que es el FIFA en España, que es la ELA Liga y además la E-Champions League, para que recientemente te has clasificado, ¿no? Pues sí, la verdad que por primera vez he conseguido clasificar a un torneo internacional. Y la verdad que muy contento, se sufrió muchísimo, la verdad que partió empatándolo en el 90 y demás, pero bueno, al final este tipo de torneos hay que ganar, o sea, ganar las rondas al final son muy igualadas y a veces las ganas como se puede y luego lo que tú dices, al final estar también en la Liga, que es el torneo más experto desde España, es súper importante y por lo menos es de lo que yo más me enfoco, aunque a nivel internacional, al final yo soy alguien que no le gusta regalar ninguna competición, intento estar en todas, al final yo creo que si, como los grandes equipos, al final equipos, por ejemplo, en el fútbol como el Barça-Madrid, tienen que pelear todos, si no, no eres un equipo grande, pues aquí yo intento pensar igual, intentar pelear todo lo que se pueda jugar, lo intento jugar e intentar quedar lo mejor posible. ¿Y cómo te preparas tú para todas estas competiciones, para las grandes, por así decirlo? ¿Tienes algún método siempre muy establecido o no? Básicamente lo que intento es, normalmente suele ser de semana en semana, entonces intento preparar, digamos, cinco días antes o seis, intento ponerme con otros jugadores, también más que nada con los que más me llevo y luego además intento también jugar con, si es un torneo internacional, pues intento jugar también con jugadores extranjeros para adaptarme un poco a las condiciones, ya que al jugar online, pues al nivel de conexión y demás también se nota. Yo básicamente eso, intento entrenar con ellos cinco días antes, seis, intento jugarme dos, tres eliminatorias con otros jugadores, pero tampoco intento, no soy de los que está todo el día jugando porque la verdad que me satura bastante, incluso si te digo, el día de antes de competir normalmente intento prácticamente ni jugar para llegar lo más fresco posible al día de competición, porque hay veces que he jugado el día de antes y luego llego muy cargado de partidos y al final no rinde esa liga igual, porque al final también luego son competiciones muy largas, son competiciones igual que te estás seis, siete horas jugando y al final tanto físicamente como mentalmente acabas agotado, entonces hay que estar lo más fresco posible. Nosotros tenemos la percepción de que no podéis descansar porque tenéis los torneos, bueno, los que son más fijos, luego otros que van surgiendo, también está el Food Champion de cada fin de semana, que supongo que eso es una exigencia brutal, mi percepción es que cuando pienso en vosotros digo, jueguen, tienen que estar todo el rato echando horas y horas al FIFA, pero no es tan así, ¿no? No, la verdad, a ver, tampoco es que a mí muchas veces me preguntan en cuántas horas juegas al día, ¿no? Y al final tampoco, hay días que incluso, por ejemplo, ayer jugué nada, jugué por la noche ya, pero es como que estuve un día sin jugar al FIFA, al final también necesitamos esos días de desconexión, pero bueno, también creo que depende un poco de la persona, hay gente que sí que yo conozco amigos que, bueno, que también juegan a esto y están prácticamente todo el día jugando, yo al final necesito también desconectar, a veces irme un rato a dar una vuelta con mis amigos o desconectar un poco porque al final si estás todo el día metido en esto, te saturas y al final es perjudicial. ¿Y cómo fue el principio, el inicio tuyo con el FIFA? Imagino que como todos los niños de nuestra generación, pero bueno, creo que me lo cuentes tú mejor. Sí, a ver, yo el principio del FIFA, o sea, yo antes jugaba más del Pro Evolution, que era como el otro videojuego, pero más en la otra generación, y ahí ya jugaba con mi primo y demás, sobre todo era con el que más jugaba. Luego, cuando ya pasamos a las consolas, digamos a la Play 3 y demás, que era más online, era más de jugar a juegos del estilo Call of Duty y demás con mis amigos y el FIFA tan solo lo utilizaba para, simplemente, pues bueno, el rato que desconectaba y demás, pues jugaba al FIFA ya que a mí me encanta el fútbol, la verdad que es mi deporte preferido y al final pues estoy todo el día viendo fútbol, jugando fútbol y, pues bueno, también lo hacía aquí la consola y ya luego el Call of Duty y estos juegos fueron perdiendo fuerza y mis amigos también dejaron un poco de jugar a lo que es la consola ya cuando empiezas en la universidad y demás y a mí, bueno, pues seguía gustándome mucho esto de la consola y de los pocos juegos que puedes jugar así individualmente y demás era el FIFA, me gustaba mucho, seguía jugando a ello y al final, pues bueno, un día, no sé ni cómo, pues empecé a competir. Quería preguntarte sobre eso, ¿en qué momento dices, joder, puedo dedicarme a esto y das el salto a lo que es el gaming profesional? Pues mira, yo hace como, no sé exactamente, pero tres años o cuatro empecé a ver esto de que la gente competía en esto del FIFA, yo ya justo acababa de empezar a jugar al FIFA, yo empecé como FIFA 14, FIFA 15, pero no veía nada, absolutamente nada y ya fue como FIFA, no sé si fue 18, 19, empecé a ver a nivel internacional sobre todo gente como torneos y me gustaba mucho Nico, por ejemplo, un jugador argentino y Diego también y les empecé a seguir mucho y yo me planté, dije, ostras, al final jugábamos el resto del FUT Champions y de Mátigo, no, tampoco se me da tan mal, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal se da y ese año empezó, creo que fue el primer torneo que se hizo de la Liga, que salió campeón en JRA, creo, en lo que es Play y bueno, yo justo antes, me remeto que me he colado un poco ahí, quiero decir, antes yo ya estaba planteando, me digo, este año no porque sé que hay que invertir dinero y demás, porque si no es bastante complicado, pero bueno, voy a prepararme para el año siguiente, entonces, me puse a trabajar ese año, básicamente, mi padre tiene una discoteca, pues bueno, me puse a trabajar ahí de recoger las y demás, bueno, lo que había por ganar algo al mes y yo lo iba ahorrando, lo iba ahorrando y ese mismo año, o sea, yo jugué el torneo, no jugué todos, creo que hubo como cinco torneos y yo jugué dos porque unos coincidieron con Semana Santa, yo me iba al pueblo con mis padres y ahí no tenía internet y demás, creo que cinco torneos jugué dos, obviamente, no clasifique ni nada, pero bueno, yo ya me pensé prepararme para el año siguiente y ya cuando empezó el año, en septiembre, ya todo lo que había ahorrado, o sea, todo lo que había ahorrado, que había podido, no sé si fueron 500 o 600 euros, decidí invertirlo, que es la apuesta que había hecho y pues bueno, pues por suerte fue bastante bien el año y nos metimos en el top 16 y ya luego vino todo el tema de entrar en un club y demás. Da un poco la sensación de que como es algo tan nuevo esto de los eSports, ahora que se está además profesionalizando, como que siempre surge mucho talento nuevo a cada año, que cada año pues sale un chaval que es de los mejores, pero estar ahí arriba supongo que está al alcance de muy pocos, primero por las horas de trabajo que supongo que requiere y porque al final, como en todo, tiene que haber talento, ¿no? Sí, como tú dices, cada año es así, cada año sale gente nueva, cada año hay gente que no te esperas y de repente no la conoces y acaba, bueno, como el año pasado, de hecho, el Nick, que es el que me ganó en la final el año pasado en la Liga, o sea, jugó literalmente cuatro meses de competición y fue el mejor, o sea, al final cada año va saliendo gente nueva. Yo tampoco llevo tanto tiempo en esto, tampoco sé mucho, pero dicen que cada año sale gente nueva y cada año es más complicado mantenerse ahí arriba y al final es lo que buscas, intentar, al final es lo que dicen siempre, ¿no? Que lo difícil no es llegar, sino es mantenerse, ¿no? Y es el objetivo intentar estar los máximos años posibles ahí arriba. Y ahora que estamos a punto de, bueno, de cumplir como un año, por así decirlo, del inicio de la pandemia, ¿dirías que este curso 2020-2021 ha sido el definitivo de la explosión de los eSports? Yo creo que es como el año de inflexión, ¿no? El año que empieza a reventar todo, ya no solo a nivel de FIFA y demás, sino también a nivel de Twitch y demás, todo el tema relacionado con los eSports, más que nada por el hecho este de la pandemia, el hecho de estar encerrado y demás, incluso, bueno, ahora gente como Ibai y demás hacen como si fueran programas de televisión y así, lo hacen desde el ordenador y la gente se está enganchando más. Yo, de hecho, a veces, yo que sé, cuando estoy comiendo, en vez de ver la tele estoy viendo Twitch o estoy viendo otra cosa y creo que la pandemia ha hecho mucho, ya que al no poder salir de casa y demás, pues ha afectado mucho y creo que sí, que es el año clave. Sí, o sea, lo que tú dices, yo creo que al final un poco nos vamos enganchando todos ya, cambiando a lo que es Twitch o YouTube, que no ver la televisión o otros medios tradicionales. Y también yo ahora lo que veo es que ahora los niños ya no quieren ser tanto futbolistas como quizás era nuestra generación cuando éramos pequeños y ahora quieren ser YouTubers o gamers profesionales. Eso es un plur de responsabilidad, ¿no?, para vosotros. Sí, la verdad que sí, cada vez es lo que tú dices, cada vez más los niños en vez de querer ser futbolistas, que todavía hay muchos, pero bueno, ya es como otra nueva profesión que la gente, al final, la gran mayoría de niños juegan a videojuegos y, bueno, buena gente reflejada en ellos. Y la verdad que sí, pero bueno, también tienen que saber que no es nada fácil, sobre todo a nivel, no sé si competir y no, porque competir al final con mucho esfuerzo y demás, yo creo que se puede competir, pero bueno, al final también hay ese factor suerte, ese factor que en el momento, tienes que estar como en el momento justo y tener justo la suerte, no solo la suerte, porque obviamente no es suerte, también hay que tener la habilidad y demás, pero como que hay que tener también ese factor de estar en el momento clave y en ese momento demostrar y saber que, pues demostrar que tú estás ahí porque es así, porque vales y porque puedes hacerlo. Ahora, para conocerte un poco mejor, hace unas semanas también le hice una entrevista a JRA y le pregunté en qué futbolista profesional se vería él reflejado si tuviera que definirse como gamer, en quién se fija o en quién puede encontrar similitud a la hora de prepararse, por ejemplo. Vale, vale, a ver, no me había planteado nunca, pero yo era muy fan y ya no solo por lo que hacía en el campo, sino por cómo era él, me gustaba mucho Andrés Iniesta, sobre todo por eso, porque era muy sencillo, creo que yo también soy bastante sencillo, no nada del otro mundo, estoy todo el día de fiesta y demás, me gusta la fiesta también, por ejemplo, pero tampoco soy nada del otro mundo, alguien muy tranquilo. Y luego también a nivel de juego, si es por comparar un poco con el juego, también es como que juego, o sea, yo soy mucho de jugar fácil y demás, pues como hacía él, y de repente en algún momento pues tener tu inspiración y eso pues me parece, no sé, es como el que más me refleja y yo creo que el que más he seguido todo este tiempo. Una buena elección, yo creo. Me hablaba del estilo de juego, como cada FIFA siempre como que cambia un poquito, es difícil adaptarse a cada año, no sabes lo que te va a venir, por así decirlo. Sí, yo creo que sí, es bastante complicado porque cada año el juego es distinto, pero ya no solo cada año, sino es que cada mes o cada dos meses meten un parche y es como que cambian otra vez el juego de nuevo. O sea, hace un mes, por ejemplo, teníamos un juego que yo era, o sea, no se me daba mal obviamente, pero me costaba mucho más y ahora, por ejemplo, han metido un parche y se me da algo mejor, porque, bueno, pues han quitado más regates y es más juego de pases y demás. Entonces, cada año es diferente. Al final, la clave, yo creo que lo que siempre me fijo de la gente que ha estado arriba y está, es que se adaptan. Al final hay que intentar adaptarse a lo que el juego pida y al final los mejores, yo lo que veo es que los mejores siempre están arriba. Entonces, da igual el juego que sea, que siempre están arriba y prácticamente siempre son los mismos, a excepción de dos o tres que siempre aparecen nuevos, pero los mejores siempre están arriba y eso es por algo y entonces adaptarse e intentar hacerlo lo mejor posible en todos los juegos. O sea, es algo quizás incómodo para vosotros el que sea tan cambiante, pero al final es cuestión de trabajar, ¿no? Exacto, sí, es incómodo porque al final cada año es como que empiezas de cero nuevamente y no sabes, no sabes si dices, este año igual el juego no se me da bien, este año me cuesta, pero bueno, si te fijas al final, cada año es lo que digo, los mejores prácticamente son los mismos. Entonces, si eres capaz mentalmente de estar fuerte y adaptarte y pasar, por ejemplo, igual tienes un mes o dos que te cuesta mucho, pero si consigues aguantar esos meses y mentalmente estás bien, luego seguro que al final consigues coger el ritmo y engancharte de nuevo. Cambiando de tema, tú formas parte del Club Guasones, cuyo fundador es Rubén García, futbolista de Osasuna. ¿Cómo es que tu jefe sea un futbolista de primera división, por así decirlo? La verdad que sí, a ver, es curioso, yo en un momento también me parecía un poco así sorprendente, pero la verdad que muy bien. Al final, bueno, el final su, digamos, lo suyo es el fútbol, al final es lo importante, pero la verdad que le está dedicando mucho a esto de Guasones, le está poniendo mucha ilusión ni muchas ganas y al final es un proyecto muy bonito que la gente que estamos dentro, pues lo estamos intentando dar todo porque al final cuando empiezas algo de cero es muy complicado, pero la verdad que lo está haciendo muy bien y además, pues bueno, Rubén está haciendo todo lo que puede, al final es lo que digo, o sea, no es fácil porque al final él tiene su entrenamiento, que se tiene que, lo que sé, tiene que ir al fisio, recuperarse, estar en el partido, viajar, no sé qué, es muy complicado estar todo el día metido ahí, pero la verdad que intenta estar lo más atento posible y la verdad que tiene, o sea, lo que menos, lo que yo he percibido, un trato muy, muy cercano y la verdad que muy, muy contento con Rubén. Con Guasones, Rubén García, en la unión con Osasuna para la Liga era lógica, ¿no? Sí, hombre, yo la gente yo creo que ya se lo esperaría un poco cuando se anunció el equipo, pero sí, al final, estando Rubén en los Osasuna, yo creo que Osasuna no dudó en ningún momento y creo que era como la mejor asociación que se podía hacer para este tipo de torneo. Para vosotros, este vínculo que ya va más allá de los clubes, sino que son los jugadores profesionales los que se meten en el mundo de los eSports, del FIFA, básicamente, supongo que es muy positivo, ¿no? Sí, obviamente, o sea, todo el tipo de jugadores y demás, porque además, o sea, se sabe y muchos, se sabe que la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero muchos jugadores, mucha gente así ya reconocida, o sea, juega videojuegos y al final también les encanta. Al final es una cosa que, como te digo, está empezando y, pues bueno, todo lo que se apoya y todo lo que gente reconoce y hay demás que se metan en el mundo, al final también es positivo para esto de los eSports y demás. Y tú has podido coincidir con alguno de ellos, ¿no? Jugar incluso contra futbolistas profesionales. A ver, lo que sé en el juego he jugado alguna vez, pero poco, porque al final es lo que te digo, ellos tienen mucho, mucho trabajo, ya no solo cuando juegan al fútbol, luego tienen que hacer, por bueno, si estás en el club y demás, tienen que hacer muchas acciones y demás. Pero con Rubén, por ejemplo, no ha sido el caso todavía, no hemos podido jugar, pero, por ejemplo, el año pasado sí que jugué con algún jugador, estuve en el español, pensé que puede jugar, por ejemplo, con algún jugador online. Luego jugamos un amistoso con el Girona, que también jugó Valeri, por ejemplo. O sea, sí que vas haciendo cosas, pero bueno, al final es lo que te digo, ellos también tienen muchas responsabilidades y es complicado a veces juntarse. También durante la pandemia, que al final cuando más fácil se hizo eso de juntarse, si no me equivoco, también hubo como eventos de la selección en la que estaba alguno de los jugadores. ¿Tú ves que hay nivel entre ellos también de los futbolistas profesionales? Pues la verdad que sí, hay muchos jugadores profesionales muy buenos. De hecho, yo, por ejemplo, he podido coincidir con Azpilicueta, por ejemplo, que la verdad que juega muy, muy bien. Hay otros que no conozco, seguramente también son muy buenos. Y luego hay jugadores del estilo Diego Jota, jugadores del Liverpool, o jugadores de estos, que en FUT Champions hacen 30-0 y demás. O sea, son jugadores muy buenos. Incluso hay un jugador brasileño que antes jugaba fútbol y ahora se pasó a ser jugador de competitivo y ha clasificado algún torneo internacional y demás. O sea, que al final son jugadores que son gente buena, lo que pasa que seguro que hay muchos que tienen mucho talento, pero al final, al no tener el tiempo disponible, porque al final están entrenando y jugando y demás, pues obviamente no pueden llegar a su máximo nivel en FIFA, pero hay gente muy, muy buena. Quizás la base del crecimiento de los eSports, del FIFA, en vuestro caso, es un poco esto que estamos hablando, que al final todos hemos jugado a FIFA, ya sean jugadores profesionales, ya sea mi caso, todo el mundo ha jugado a FIFA, entonces igual es como un paso natural de esta generación de, ahora estamos viendo partidas profesionales, torneos y demás, pues es un paso natural también verlos, ¿no? Sí, al final es que el FIFA yo creo que es el juego más común al final, cuando quedas, por ejemplo, con tus amigos y demás, yo creo que es el juego que más jugará la gente al final. Yo quedaba con mis amigos, o sea, con mis amigos, quedábamos cinco o seis ahí en casa de alguien y nos echábamos un torneito y demás, entonces al final es un juego pues muy común, que al final está muy relacionado con el fútbol y el fútbol es prácticamente lo que más mueve o de los deportes que más mueven, entonces pues sí, es lo que hace también que tenga tanto impacto. De momento notas esa explosión de seguimiento de pues esos niños, lo que hablamos ante niños, que quieren ser como vosotros o gente que ya es fan tuya, incondicional, o quizá como no hemos tenido todavía en este año esto de los eventos presenciales no se nota tanto, si no notas que tanto como que ya eres una estrella, vaya. A ver, yo tampoco lo estoy notando tanto, quizás también, o sea, en mi caso tampoco es que yo sea súper conocido, al final yo recientemente empiezo, llevo dos años en esto, pero sí que es verdad que por ejemplo cuando juego un torneo y demás, tanto me vaya bien como mal, sí que recibo tampoco grandísimas cantidades, porque la gente te recibirá muchos del estilo Graves y demás, porque son mucho más conocidos, pero sí que recibo mensajes de mucha gente que me dice, pues bueno, se me ha ido mal, pues me animan, me dice, no pasa nada, has jugado bien, esto no sé qué, o por ejemplo, el otro día que clasificara a Champions, pues recibí mensajes de enhorabuena y demás. Y luego, por ejemplo, el año pasado sí que, por ejemplo, coincidí que a principios del juego, que era en noviembre o así, creo que tuvimos un torneo en Bilbao, y fue como el momento en el que, o sea, justo ese día fue como coincido, no sé, o sea, para mí fue raro, porque yo, claro, jugué el torneo y demás, ahí en el stage y demás, y claro, cuando bajé, cuando me marchaba del sitio, iba con unos amigos hablando de ahí de Bilbao, que tengo amigos allí de Bilbao, y cuando marchaba había chavalines que me pedían fotos, y para mí fue, la verdad, que un poco raro, porque no estoy acostumbrado a eso, pero sí, cada vez yo creo que, yo creo que eso que a los chavales también les gusta, y yo encantado. Y te vas mentalizando en que quizás el día de mañana, por seguir aquí, pues eso, ya no sea que cinco chavales te pidan una foto, sino que sea ya una masa mucho más grande. A ver, no, yo creo que eso no me mentaliza, la verdad que no creo en ello, no sé si eso puede llegar a mí a pasar, me parece una locura, cuando veo gente como, yo sé, DJ Mario, Ibai, toda esta gente que tiene tanta gente detrás, la verdad que no me veo en sus números, la verdad nunca, vamos, porque no creo que pueda pasar, pero si algún día pasa, a ver qué pasa, pero no sé, yo la verdad que soy bastante tímido y demás, así que no sé, lo vería raro para mí. Con tranquilidad, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, una pregunta obligada, también pasando de otro tema, cuando lleguen Real Madrid y Barcelona, esto de los eSports, ¿vosotros tenéis ganas de darles caña por ser los grandes que llegan los últimos, o es algo como más de, tenemos ganas que vengan, por lo positivo que pueden traer? Sí, yo creo que es más que las ganas que uno tiene de que equipos así vengan, porque al final son los que más impacto tienen, los que más gente sigue, y al final son los que van a hacer crecer en mayor medida esto de los eSports, porque al final son equipos que le siguen en todo el mundo, al final equipos como el Barça y el Madrid, son equipos súper conocidos, y no hay nadie que les pueda igualar, al final son marcas demasiado grandes que no se pueden igualar, y además, ya no solo a nivel de gente y demás, sino también que ellos querrán tener lo mejor posible en sus equipos, entonces también hará que eso, pues que sea todavía más difícil conseguir los objetivos, y por lo tanto te hará exigirte más a uno mismo, y quieres ser mejor. Bueno, y ya para acabar, para no quitarte más tiempo, también es una pregunta que le dice JRA, para acabar, ¿qué mensaje mandarías a tus seguidores, o a aquella gente que quizás no nos conocen tanto, o a ti en tu caso, de cara al resto de la temporada? ¿Qué podemos esperar de Cone? Pues nada, decirle a la gente que yo voy a seguir haciendo como hasta ahora, voy a seguir trabajando, al final yo creo que los resultados son fruto del trabajo, a veces van bien, a veces van mal las cosas, pero yo creo que el camino que estoy siguiendo es el correcto, y nada, que voy a intentar seguir ese camino, que salgan bien las cosas o mal, pues yo creo que es el correcto, y eso, que confíen, que apoyen todo lo que puedan, y yo voy a intentar dar lo máximo para dar esos resultados. Bueno, pues genial Cone, mucha suerte para el resto de la temporada, que te estaremos viendo, y nada, que ha sido un placer hablar contigo este ratillo. Nada, el placer ha sido mío Jorge, gracias a ti, y gracias a todos. Un saludo.